La sonda Schiaparelli alcanzó la órbita de Marte y empezó a acercarse al planeta rojo como parte de la misión ExoMars, proyecto conjunto entre la Agencia Espacial Europea y la rusa Roscosmos. Está previsto que el módulo de descenso Schiaparelli, un prototipo del rover marciano Pasteur, efectúe el amartizaje y empiece a estudiar los secretos del planeta rojo, informó la agencia de noticias Sputnik. La extinta Unión Soviética fue la primera en explorar el espacio exterior y de las primeras naciones en intentar alcanzar la órbita marciana, pero sus aparatos nunca lograron cumplir por completo las misiones planteadas. De realizarse todas las maniobras planeadas, quedará a enviar con éxito al rover Pasteur para romper finalmente la historia de la exploración marciana por parte de la Federación de Rusia. Notimex